Los mirampas ha seguido el amigo a mi compa presumido A la mi compa Paco, mi compa Jergar Los mirampas ha seguido el amigo Alegre y amanezamos muy seguido Y que ande de presumido la morrita me ha seguido Con gusto yo la recibo Con gusto viejo Yo me distraigo un rato La morrita va empezando La morrita va llegando Y con palas va bailando Muy a gusto y en pegado La morra me está gustando Esta mía me la llevo conmigo para un rato A mi gente es de California California lo ha visto pasar seguido El que no regana avanza dice un dicho Las ganas no me faltaban valor A mi me sobraron Pensó mirar ganancias Como dice el viejo El negocio es poco fuerte No te creen que hay que afuera Y miren que bien se mueven Y como de madriete A lo gasto muy agustón Con mi gente de repente amanece y oscurece Siempre me querés Vivo alegre 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 el amigo A mi coche presumido A mi coche presumido Así sigo Pero aquí atrás me consigo Para pasar otro ratito Y así será viejo Como dice mi compa Lo miro a pasar seguido Y al amigo A alegre el amanece Me quedo muy seguido Y que ande de presumido La morrita me ha seguido Con gusto yo la recibo Toda me distraigo un rato La goroto va empezando La morrita va llegando Mi compa la está bailando Ella gusto y en pegado La morra me está gustando Esta mía me la llevo Con mi ropa La morra me está gustando